Hola, mi gente. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Están aquí conmigo hoy? Hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. ¿Ves? Estoy aquí. Voy a hacer unas papitas, unas roste poteros que conseguí un menú aquí. Bueno, que conseguí un menú es el mismo que uno hace con el cebolla y ajú. Ahí hacemos ya. Aceite de oliva. Más que el aceite de oliva. Las papas. Las papas son papas colorales. Déjame buscar. No me cuesta que es más grande y poner el aceite de oliva ahí. Las papas colorales. Voy a hacer unas papas roasted, asas en el osno. Hay que lavarlas y cortarlas. Las lavamos, las cortamos, las pelamos. Las echamos ahí en el... Ahí mira lo que las voy a poner. En el Mr. Copper ese. Mr. Copper. Como Copper ni que fuera tan millonario. Pero... Pero... Lo que pasa es que vamos a pelar las papas. Las pelamos aquí. Ajú. Estoy calentándolos, ¿no? 425. Aunque está bien caliente. Después las voy a cocinar con... No tengo los medios hoy, pero... Hay que hacer... Yo siempre digo, hay que hacer con lo que haya, porque... Si no, nos come. Nos come alguien. No. Nos come el cuco. Nos come el cuco. Nos come el cuco. Entonces no vamos a poder dejar llevar que el cuco nos come. Esto. Van así las seis asaditas nomás. Las voy a cocinar maybe como 20 minutos, 25. Depende de cómo se porten las papas, ¿verdad? Porque no van a sacochan ni nada. Van a ir crudas. Cruditas, cruditas, cruditas. Así que las vamos a hacer, ¿ok? Estoy enseñando que las estoy pelando, ¿ok? Las estoy montando. Ups. Pero vea, aquí no puedo. Tiene que ser acá en el fregadero, porque si no... Me hace arreglo. Aunque no importa. Vamos a hacer aquí. Que me vean. Que me vean. Eso no es nada. Que me vean pelando papas. No es como que esta no es una cocina que... Esta cocina se usa todos los días. Yo veo muchas cocinas por ahí que parece que nunca las usan. Todos los esconden. Todos los guardan bien guardaditos. Como que no se usa. Nomás que para ese cholo ponen así. Ay, ay. Entonces. Mi cocina no. Yo no la escondo. Porque así es mi cocina. Yo la uso. Yo la uso. Esta me salió bien grandota. Pero la vamos a cortarle en cuatro. Esta le salió un cantito negro aquí. Está afuera. Los nuditos esos. No es que estén. Son los nuditos. Ok. Las vamos a cortar como cuatro. Cada lado. Cada mitad de una. O una papa en cuatro. O una papa en ocho. Porque esto es pa' cojón. Esta la vamos a hacerle más. Porque está muy grande. Esta la hacemos en tres. Sacamos tres, seis, nueve pedazos. Así. Ahora las enjuagamos. Le damos una enjuagadita. ¿Verdad? Para sacarle. La. La, la. No las voy a dejar en agua. Nomás que enjuagarla un poquito. Porque las corte, ¿verdad? Entonces pues las dejamos así. Las vamos a secar un poco. Para sacarle el agua. Las vamos a secar un agua. Sacamos dos servilletas ahí. Y las secamos. Yo las seco como que no las voy a mojar. Perdón. Les saco un poco de esa. Sabe que la papa aguanta mucha agua. Tiene demasiado agua. Entonces. Pues así. Mira otra con un nudito aquí. Sal. Y ese para allá. Ok. Ok. Le vamos a echar. Para que se le pegue. Vamos a echarle sal y pimienta. Ok. Sal. Sal, sal, sal. Pimienta. Si tuviera un poquito de rose. Déjame mírala allá abajo. A ver. Esperate. Porque no lo está acá arriba. No lo tengo. Déjame ver si yo tengo acá abajo. Miren. Esto es una gaveta que yo tengo tomando. De secar, reto. No se me veía ahí nada. Y aquí arriba. Vamos a ver. Aquí tengo un bay leaves. Y tengo. Ginger. Cloves. No. No. No, señores. No tengo. No teniendo. No teniendo rosemary. Pero podemos ponerle un poquito de orégano. Ok. Eso no nos inquieta. Que le ponemos un poquito de orégano. Para que tenga un poquito de sabor más. Más chulo y snacking. Y si queremos le ponemos hasta cilantro, ¿verdad? Entonces ahora le vamos a echar el aceite. Le vamos a echar no mucho, 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 pero sean generositos. Un poquito generosos. Yo sé que el aceite está caro, pero miren. Y con la mujer les amienta que Dios nos dio. Las manos. Y aquí. Voy a dejarla ahí así. Ahora lo que me lavo las manos otra vez. Ok. Aquí cupieron mucho chuchín. Muy bien. En las manos. El jabón. Con este mismo. Y ahora les voy a enseñar. Estoy haciendo también una sopita de jamón. Con peas. Pitipua. Pitipua yo creo que se llama. Pea soup. Ok. To me is pea soup. Ok. Los vamos a ensamblar en el horno. Ahora. A 425 por media hora. De 20 a 25 minutos. Depende de comerlas. Cómo se porten las de estos. Y miren. Aquí estoy haciendo. En la olla de arroz. Porque les digo. Miren. En la olla de arroz. Sol. Mira. Estoy haciendo. ¿Ves? Las sopas con jamón. Un montón de jamón. ¿Ves? Todo ese jamón ahí. Miren. Jamón. 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 Jamón con los pitipua. Ok. Lo que hay mi gente. Eso es lo que tengo para ahora. Por ahora. Porque después voy a hacer una cacerola muy buena. Que les va a gustar. Ok. Ya. Les va a gustar. Miren mi gente. Estoy lavando un brócoli. ¿Verdad? Porque voy a hacer otra comida. Voy a hacer otra cosa. El brócoli va en la comida. Ya cruce un montón de los. Pero los estoy lavando. Entonces me quería enseñar. Que uno no bota lo. What do you want to call it? Los stems. De ellos. Los stems. No lo boten. Los pelan. Miren. Los pelan. Y ahí se los voy a añadir a la sopa que estoy haciendo de pie. De chicharos or. I don't know. Peas. Anyways. Peas. I believe it's chicharos or something like that. I don't know. Pero eso es. Miren. Y ahora se los echamos a la sopa. Entonces lo que corté. Lo que no lo he cortado todo todavía. Pero se los echamos a la sopa. Y esto tiene muchísimas vitaminas. Y minerales que nos hacen falta. Y esto lo tiramos a la basura. Pues no. Yo siempre se los he dicho. Muchos de mis videos yo les digo eso. Nunca boten. Es como la gente que se come de mango y botan la cáscara. ¿Y dónde es que está la vitamina? En la cáscara. Ok. La cáscara se come de mango también. Yo me la jarto. Yo no la dejo de depuritar. Y estoy lavando el. El brócoli. Para que los brócolis se laven. Uno lo va abriendo. Ok. Para que se le. Cualquier cosita que tenga por dentro. Uno lo va abriendo. Mira. Y él abre. Y le sacan las. Cositas por dentro. A veces se le va un poquito de tierra. O algo. Bueno. Porque uno se lo saca. ¿Verdad? Ok. Aquí. Uno. Ok. Yo lo enseñé. Miren. Para la sopa con de pi. De chicharo. Le estoy cortando ahora la zanahoria. Una zanahoria. En pedacitos bien chiquitito. Ay que la pi siempre se le vea algo ahí del jamón y eso. Y algo orange. Esa es la zanahoria mis hijos. Esa es la zanahoria. Esto es todo por sabor. Yo lo como vegetales así. Eso porque. Son muy buenos. Y lo que pasa es que hoy está un día de lluvia. Y una neblina. Y un frío. Mmm. Hay un frío bien feo. Se le mete por los huesos a uno. Y no se quiere salir del condenado. Ajá. No se quiere salir. No tiene. Ok. Ahora ya. La zanahoria la pelan. Ok. Eh. Miren. Miren. Cuadrito. Chiquitito. Se me cayó uno aquí. Puro. Pura vitamina. Que es lo que vamos a comer ahora. Ok. Ya ok. Ok. Ok mi gente. Miren. Le estoy moliendo. Voy a moler ya la. La sopa de chicharo. ¿Ves? Están ahí enterita con los jamones. Y la zanahoria y esto. Voy a moler una poca ya. Porque. Sabe que siempre es líquida. Pero. Gruesa. Ok. No es que. Va a ser líquida. No. No va a ser líquida. Ni va a ser pesada. Miren. ¿Ves cómo queda? ¿Ves? Queda así. Pero yo no la voy a moler toda. Yo le dejo un poco de la. De la. Chicharaza. Entera. Y algunos cantos de jamón también se los dejo entero. Ouch. No puedo abrir esto. Coge aire. Ok. Come on baby. Come on baby. Hey go. Release it there. Let the air out baby. Porque esto se hace. ¿Vale? Cuando uno la compra. En panera. Es así. Pero esto no es panera. Esto es. Mire. Un chiquito de sal le hace falta. Y ya está la sopa. Ya me enseño ahora cómo quedaron. Ok. un purecito porque así que se come la sopa de con la alcahueta con la alcahueta que hacen de todo esto está así que no dejan nada por detrás limpia el pote ellas no dejan nada entonces esto es un trabajo inmenso esto es que lo que vale son dos o tres pesos pero hace un trabajo y no deja perder nada no 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 ya no deja perder nada ok todavía como que le hace falta sal no le quiero echar mucho que vaya a quedar salada mi media naranja que eso está salada si pues sabe la media naranja hay que tenerlo aquí está las cosas ahí así aquí está bien ahora desenchufla esto ok ahora le voy a enseñar déjame ahora le voy a enseñar donde puse el cucharón y después estoy haciendo las papitas asadas quema 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 nada más y le eché una papita y mira luego todas se desintieron luego todas se rompieron se me ensució el plato un chiquito y eso sí mi gente nunca enseñen un plato que le quedó con un chiquito limpienlo que se ve mucho mejor sabe que la gente comemos por los ojos yo creo que no comemos ni por la boca comemos por los ojos nada más ahora les voy a enseñar como quedó esto miren mi gente miren mi gente como está esto miren voy a coger la olla de la cuchara de la cuchara de la olla miren miren que espesita tiene algunos cantitos de papa ¿eh? ¿te acuerdas que estaba haciendo las papas asadas? míralas ahí ¿ve los cantitos de zanahoria? ustedes lo ven cuando compran sopa en panera también ¿eh? a mí me gusta la de sopa de brócoli de ellos de panera la sopa de brócoli que la voy a hacer también un día transformar tengo que hacer el pan porque ya yo sé hacer el pan también redondito ok espero que les guste el video les den deditos arriba lo compartan y si no se han suscrito a mi canal y me quieren ayudar por supuesto que lo hagan ok si no se han suscrito acuérdense suscríbanse ahora ok así ayudan a mi canal y así yo puedo seguir buscando más recetas y recetas y todos cocinamos juntos ok ok se requiere de gratis de hermano se acuerdan de compartir los videos ok buen día que no se han suscrito a mi canal no se han suscrito a mi canal sin y